¿Qué es el problema de la inundación de esta zona? Bueno, para solucionar un problema histórico de acá, que era la inundación de esta zona, porque no había un desagüe, ya que toda esta 4 o 5 cuadras que toma todo el agua que baja de acá del barrio, no tenía salida a los pluviales grandes que pasan por Dardorrocha. Por lo tanto, se generaba un proceso de acumulación de agua. Obviamente, cuando pasaban los camiones, los autos, arrojaban más aguas adentro de las viviendas y todo un drama. Bueno, hace unos meses atrás, hablamos con todos los vecinos, le comprometimos a hacer la obra. Esta obra ya está terminada, falta esta reja que se va a colocar ahora. Y caería el litro habilitado y esperamos que con esto solucionara un problema histórico del barrio, que era la inundación. También vamos a hacer allá un arco que impida el paso de los camiones, porque esta calle no está preparada para que transiten todos los camiones. Y además, el hecho de que pase solamente va a pasar autos, porque es un aliviador de la zona del triángulo. Si además dejamos pasar camiones, en realidad lo que estamos haciendo es estancar mucho más el vehículo, el tránsito. Y obviamente en la zona del acceso este se acumula mucho tránsito y eso genera muchos inconvenientes, sobre todo los horarios de entrada y salida de trabajo, mañana y de noche. Y ahora vamos para avanzar hacia adentro de la villa, hacia adentro del barrio Itatí. Bueno, la calle Ayacucho, que nos había pedido, ya está asfaltada completa. No podemos salir al acceso porque hay 10 vecinos, 10 familias que viven en la calle. Digamos, han construido casas precarias, pero dentro de la trama urbana de la calle, y eso impide salir al acceso sudeste, que sería otro lugar de tránsito importante, de comunicación, con el acceso y con la salida de Buenos Aires a la autopista. Bueno, lo más importante es el pluvial que se hizo acá, en Levalle. Acá había un pedido muy importante por parte de los vecinos, de inundaciones. La verdad, varias reuniones, el director de obras públicas se reunió varias veces con ellos. Y bueno, había que resolver primero este tema de este conducto, que por suerte está terminado, se volvió a hormigonar, y bueno, esto dio la posibilidad de que ya en este sector no sufran más el tema de la inundación. Era, la verdad, importantísimo primero resolver este tema. Y bueno, acompañado de eso, ahora seguirá toda la parte de los Andes, ¿no? Porque también recibimos a los vecinos de la placita, donde, bueno, nos pidieron a ver de qué manera también resolvíamos el hidráulico. Y esto nos va a dar la posibilidad de poder conectarlo a este que se hizo nuevo, porque si no, no teníamos forma de armar el desagüe como correspondía. Bueno, a eso se le sumó también todo el alumbrado en el sector, así que, bueno, devolviendo al barrio la posibilidad de estar mucho mejor, ¿no? Se pensó en hacer un arco para que no pase más el tránsito pesado. Eso era fundamental, que se rompa la calle y que esté el tránsito pesado en el sector dificultaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el lugar y la circulación. Gracias por ver el video.